hola a todos otro día más gracias a dios aquí estamos seguimos en cuarentena pero también seguimos con los ejercicios y solamente les quiero recordar que necesitan una botella de agua yo tengo la mía hoy tengo esta y un match o alfombra o si tienen uno de hacer ejercicio este es de picnic pero es lo que tengo lo que voy a estar utilizando también si usted tiene pesas en casa la puede utilizar es a su gusto y conveniencia así que vamos a orar para dar gracias a dios porque en el salmo 145 versículo 13 dice que el señor es fiel y él cumple todas sus promesas como él ha hecho verdad como él solamente lo puede hacer así que gracias a dios por su palabra y su mensaje y vamos siempre a darle gracias a él cada día porque sin él pues sin él no somos nada verdad así que vamos a orar gracias padre amado por tu amor por tu misericordia por tu protección señor cuida nuestro hogar cuida nuestras manos nuestro trabajo nuestros pensamientos señor ayúdanos señor a seguir hacia adelante que sabemos que tú nos cuidas padre amado esto no es algo nuevo señor esto para nosotros algo nuevo a estar 40 en cuarentena verdad pero señor esto es tanto palabras señor que nos protejamos que tengamos este tiempo para darte gracias a ti toda la gloria y la honra padre y para también descansar y para cuidarnos señor primeramente también cuidarnos pero sabemos que sin ti quien nos va a cuidar padre amado tú eres nuestro refugio nuestro amparo y fortaleza padre así que no hay que temer señor gracias mi dios por todo lo que haces y por todo lo que sigues haciendo señor alabado eres señor que espero que hoy podemos hacer este rato de ejercicios que sean de gran agrado señor que nos ayuda a nuestro físico nuestra mente y nuestro cuerpo señor gracias por todo amén ok así que vamos ahora comenzar a ejercitarnos acuérdense que cada cual lo hace a su gusto conveniencia a su rapidez como se sientan cómodos no soy profesional pero sí me gusta hacer ejercicios vamos a estirarnos un poco y puedo estirarnos vamos a bajar hacia abajo completamente subimos y nos miramos vamos a ver si podemos levantar a nuestra pierna esto nos ayuda el balance también 3 por el segundo ok y cambiamos ok entonces vamos a estirar nuestros brazos estirar nuestros pies y para el otro lado lo puede hacer con tenis puestos este yo estoy descalza más cómodo estos lo bueno de estar aquí en la casa es que tú haces las los ejercicios más cómodos y no es necesario utilizar este vamos hacia el lado no es necesario utilizar zapatos porque así tenemos los pies completamente firmes en el piso y vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a este vamos a hacer sentaditas ok quedarse incómodos y tratamos de siempre mantener nuestro abdomen plano hacia adentro lo aguantamos bajamos subimos os vamos a comenzar y ok ahora vamos a marchar esto nos ayuda a ir calentando nuestro cuerpo ok finalen y exhalen muy importante la respiración y vamos ahora a levantar el pie así y para el otro lado ok muy bien ahora vamos a tratar de bajar lo que podamos primero a como estirar un poco la espalda para tocar el piso ok muy bien entonces ya que estiramos vamos ahora uno dos dos tres cuatro provocándonos nuestros pies así podemos hasta donde lleguen y acuérdense de apretar el abdomen ok ok a marchar vamos a hacer lo que hicimos hace poco otra vez que si lo puedo hacer en una silla o yo por ejemplo estoy utilizando este mueble para tratar de utilizar todo el peso de esta pierna y doblar y subir y cambiamos usted puede seguir haciéndolo más tiempo en su casa y 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 Ok, ahora vamos a marchar, y vamos a ir para el piso, antes de comenzar vamos a relajar nuestro cuerpo, nuestra espalda, los manos toditos derechitos, muy bien, estirense, estiren esos brazos, muy bien, final exhala, y vamos ahora a hacer la bici, ok? Lo hacen a su comodidad, más rápido o más suave. Ok, muy bien. Aprovechando que estamos en esta posición, levantamos nuestra pierna, la aguantamos, bajamos, subimos la otra, bajamos, bajamos. Esto nos ayuda en nuestros movimientos, a estrechar y como estirar nuestras caderas, también nuestras palmas. Ok, la última, muy bien, ahora vamos a agarrar nuestras otras piernas, la aguantamos, inhalamos y la exhalamos, desaguantan ahí, la pierna, vamos que pueda, muy bien. Ok, bajamos. Ok, vamos a, ahora, hacer el ejercicio hacia atrás, acomodarnos. Y aquí, como tengo estos tan finitos, estas telitas, lo que tienen es la telita ahí, otra telita debajo, me incomoda un poco en las rodillas. Así que lo doblo, y puedo poner mis rodillas para hacer el ejercicio hacia atrás, ok? Comenzamos, vamos a hacer unos 16, hacia arriba y hacia abajo en total. Llevamos uno, ok? Llevamos uno, ok? Llevamos uno, ok? Vamos a hacer unos 16, hacia arriba, hacia abajo, llevamos uno, ok? Dos, tres, uno, ok? Ok, uno más, perdón, y cambiamos. Ok, vamos del otro lado. Yo me muevo para demostrarles a ustedes, pero, si ustedes están cómodos como están, no se tienen que mover como yo estoy, si no ustedes pueden seguir. Ok? Dieciséis también. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, cuatro. ok muy bien ahora vamos a hacer uno un poquito diferente otras veces pero sé que lo pueden hacer desde su casita a su comodidad y vamos a levantar la pierna lo más alto que podamos ok la bajamos sin tocar abajo la subimos la bajamos y va a ver como va siendo recta o sea tomen si aprieta o sea tomen lo va a sentir ok y vamos a empezar suave muy bien esas poquitas que hicimos son de gran ayuda si usted puede hacer más perfecto entonces antes de terminar vamos a hacer este plank muy bueno también siempre inhale exhale mantenga su abdomen hacia abajo hacia adentro ok vamos al plank usted inhale y exhale y mantenga su abdomen hacia adentro voy a amarrar un poquito esto aquí para que vean como como más o menos tener la posición ahí si puedo amarrame esto para que aunque no hay nuestro abdomen no toca simplemente levantamos lo más que podamos del piso pero tampoco y tratar de estar derechos ay se me cae bueno creo que no voy a poder hacer esta demostración como quiero pero lo voy a lo voy a hacer ok volvemos ve que no estamos tocando ahí inhalamos y exhalamos subimos hago así porque hace como una horita tomé café y tengo un poco como de reflujo ok y volvemos subimos muy bien estamos haciéndolo bien vamos a hacer dos más subimos y uno más muy bien ok entonces vamos ahora a marchar y ahora vamos a hacer este último que es bajarnos así de rodillas ¿verdad? y esta así y vamos a levantar con esta pierna la de atrás y estiramos y ponemos hacia el frente la otra y volvemos hacia abajo y esto nos ayuda a estirar toda esta coyuntura y la de atrás también y subimos y estiramos vamos a levantar vamos a levantar ok bueno mi gente les agradezco por sacar su tiempito hoy y por estar aquí en este video Dios les bendiga pásenla súper y sigan ejercitándose y cuidando su cuerpo adiós adiós amén 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 y y y